Para mí es un orgullo poder encabezar esta lista con compañeras y compañeros que en primer lugar son excelentes docentes, que son comprometidos con la escuela pública y que por supuesto tienen una gran actividad interna, una militancia sindical muy importante y que son compañeros de toda la provincia. Nosotros entendemos que en esta nueva etapa que comienza en Lanzafez, en primer lugar es una etapa que no empieza de cero sino que empieza con historia y creemos que nosotros tenemos que hacernos cargo de esa historia porque fue una historia de lucha de Lanzafez, una historia que nos permitió poder avanzar en derechos jubilatorios, en la estabilidad, en las peleas por el tema salarial. Está claro que Lanzafez es sinónimo de pelea y también en el tema salarial. Muchas veces los primeros sindicatos que salimos a la calle somos los sindicatos docentes y también pelea por nuestras condiciones de trabajo. Creemos que en esta nueva etapa no solamente tenemos que defender cada una de estas conquistas sino que la tenemos que profundizar. Estamos convencidos que hay que pelear para mejorar el salario. Es necesario que haya una reapertura de la discusión salarial. Estamos exigiendo a los viernes que haya una reapertura de la discusión salarial porque esa discusión en el mes de marzo fue una discusión en un contexto determinado. Pero está claro que la economía ha aumentado muchísimo y sobre todo la canasta básica de alimentos por eso es indispensable una discusión paritaria para adelantar los tramos pero no solamente para eso sino para tener un aumento salarial tanto para los activos como para los jubilados porque los trabajadores y las trabajadoras no podemos perder ante la inflación. Creemos también que en esta nueva etapa tenemos que seguir peleando para mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos que seguir peleando por la situación de la obra social que es muy preocupante lo que pasa con la obra social. La obra social es una obra social de las trabajadoras, de los trabajadores que no formamos parte del directorio de la obra social y que vemos como muchas de nuestras prestaciones no la están brindando todas las dificultades que tenemos y creemos que es un eje que tenemos que discutir y plantear en esta nueva etapa que va a empezar la ANSAFE. Y también creemos que hay que discutir sobre el modelo educativo. El gobierno pretende solucionar los problemas de la escuela pública incrementando 30 minutos más la jornada escolar. Y nosotros creemos que la discusión no son 30 minutos que la discusión es dotar de políticas públicas, de recursos a la escuela pública para mejorar la infraestructura escolar para crear más cargos, para crear más horas cátedras para que haya recursos pedagógicos para poder trabajar que haya formación gratuita y en servicio para los compañeros y las compañeras de toda la provincia. Creemos que desde ANSAFE en esta nueva etapa tenemos que generar estos espacios de encuentro, de debates. Estamos convencidos que es necesario fortalecer el Instituto Rosita Ciperovis, que es un instituto de formación pedagógica pero también de formación sindical. La formación sindical tiene que ser un eje en esta nueva comisión directiva que esperemos que nos puedan acompañar las compañeras y los compañeros con su voto. Tiene que ser un eje para poder fortalecer la ANSAFE. Es necesario poder fortalecer la organización para todas las peleas que tenemos por delante. Y también creemos que en esta nueva etapa es la oportunidad de pensar y articular nuevos servicios para las compañeras y para los compañeros. Creemos que este 15 de junio va a ser una fecha importante porque se va a poner en juego un proyecto sindical. No se ponen en juego nombres, se ponen en juego proyectos sindicales. Nosotros apostamos a un proyecto sindical que está centrado en la democracia. 45.200 afiliados van a votar en más de 1.200 mesas a lo largo y ancho de la provincia. Esto es un ejemplo de democracia sindical. La misma democracia con la que definimos los planes de lucha, los que definimos si aceptamos o rechazamos las actas paritarias, los que definimos la política gremial de nuestra entidad. Por lo tanto, el 15 de junio vamos a seguir sosteniendo la democracia sindical. Es importante que la mayor cantidad de compañeras y de compañeros puedan participar. Y ojalá que nos puedan acompañar, porque creemos que somos una garantía de que ANSAFE siga de pie, de que ANSAFE siga defendiendo a la escuela pública, que siga defendiendo nuestros derechos. Y creemos que esta defensa no es solamente de una comisión provincial. Una comisión provincial... Yo soy, además, maestro de grado, soy delegado seccional en el Departamento de la Capital. Y los que somos delegados seccionales sabemos la importancia que tienen las delegaciones, los delegados gremiales, de qué manera podemos nutrir los proyectos sindicales, podemos nutrir las políticas provinciales. Por eso para nosotros es muy importante el acompañamiento de Claudia, de Marcia, por supuesto de Karina, que va a integrar la comisión directiva. Pero también yo quiero mencionar que este acompañamiento no es un acompañamiento que surge hoy, sino que es una construcción. Y en esa construcción yo quiero destacar a Faustino, quiero destacar a Carlos, quiero destacar a las compañeras y los compañeros que han apostado a tener un proyecto sindical plural que no importa de dónde venimos, sino que importa claramente cuáles son nuestros objetivos. Creemos que nuestra dictativa tiene un objetivo claro, defender la escuela pública y defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la construcción. Así que esperamos que este 15 de junio puedan acompañarnos provincialmente, pero que también puedan acompañar a Claudia y a Marcia que es la garantía de que Anzaferas Colonias siga siendo ese sindicato que defiende tanto a las compañeras y a las compañeras. La realidad del departamento de las colonias que, como decían, siempre fue muy participativo, activo. Por allí hay diferencias, ¿no?, por el resto de los departamentos, que la provincia es muy amplia, muy vasta, y son distintas las realidades y necesidades también, más allá de que hay problemas comunes, ¿no? Sí, por supuesto. Sabemos que hay cuestiones puntuales que hay que ir analizando. Creo que hay una problemática en el nivel secundario que creo que es algo que nosotros tenemos que encarar en esta nueva etapa, pero creo que todas las problemáticas que uno puede encarar en esta nueva etapa también tienen que ser en un marco de unidad. Hay problemas puntuales en todos los departamentos, pero hay peleas que hay que llevar en unidad para que las soluciones puedan ser soluciones colectivas. Y en esto yo sí quiero destacar que el departamento de las colonias es un departamento que siempre ha mantenido la unidad provincial, que ha respetado las definiciones que se han tomado en las asambleas provinciales, que ha tenido una participación muy activa, no solamente en las asambleas, sino en las distintas acciones que llevamos adelante desde la ANSAFE. Yo provengo de un departamento en donde muchas de las acciones en la calle las hacíamos frente a la sede de la región cuarta de educación y era una característica que la bandera de las colonias estaba presente y que los compañeros estaban presentes en esas movilizaciones, en esas acciones. Por lo tanto, entendemos que es muy importante esta unidad. Y más en una etapa en donde se están discutiendo y se deben debatir cuestiones muy profundas, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, pero que también tienen que ver con la escuela pública. De qué manera nosotros vamos a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, vamos a fortalecer la escuela pública. Porque nosotros estamos convencidos que nunca va a ser en soledad, que nunca va a ser con una acción individual que haga un departamento, sino que va a ser con una cohesión que puedan obtener las 19 delegaciones en la provincia de Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.